Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Ahora sí. Por dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi padre es la ley, tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que es mi destino. Era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo una piedra, que no hay nada, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi padre es la ley, tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey.